Gracias por su exposición y bienvenida la señora López Nieto. Me he sentido particularmente interpelado por algunos elementos de la intervención y hay uno que me interesa de manera específica resaltar, que es el que tiene que ver, quizá también por la formación que usted acredita, por la sobrada formación que usted acredita, el que tiene que ver con la diferenciación, no la diferenciación, el entendimiento de las diferentes lógicas de legalidad y de legitimidad. Hemos discutido ya y hemos tenido comparecientes o candidatos o candidatas más atentos, lo cual está muy bien, al principio de legalidad y a las fuentes del derecho y a los momentos o a las necesidades procedimentales y técnicas concretas de nuestro sistema electoral y de diferentes aspectos de funcionamiento de nuestro sistema electoral, junto con eso, en absoluto en contradicción, sino junto con eso, valoro particularmente una ampliación del enfoque que le ponga también la lupa a la cuestión de la legitimidad, como el otro pilar para reforzar el buen funcionamiento y la buena percepción que influye en el buen funcionamiento de nuestro sistema electoral. Y en ese sentido, en fin, si usted tiene a bien, me gustaría solicitarle algún comentario sobre en qué sentido o en qué dirección le parece a usted que se pueden habilitar medidas o mejorar mecanismos que contribuyan a cerrar un poco la brecha que se ha abierto en estos últimos años, brecha simbólica, brecha de percepción entre representantes y representados, o en términos más técnicos, medidas que puedan favorecer antes y durante y después del proceso electoral la rendición de cuentas o la accountability que genere una mayor cercanía entre la ciudadanía y sus representantes. No en absoluto, como usted ya sabe, por ningún cuestionamiento de cómo funciona legalmente el sistema electoral, pero sí por la necesidad de innovar, actualizar y reforzar los mecanismos de atribución de legitimidad pública del mismo que, en nuestra opinión, pasan directamente por mejorar la rendición de cuentas lo más transparente, lo más directa y lo más cercana posible entre la ciudadanía y los representantes elegidos de la soberanía popular. Acreditada su solvencia en el tema, estoy absolutamente convencido que es un tema que le concierne directamente, sobre el que podrá aportar mucho y, sin más, agradecerle la exposición y felicitarle.